Bienvenido a este video, yo soy Rafael y vamos a hacer unos cuantos sushis ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Tenemos que hacer esto? Tenemos que ponerle... ¿Carne? ¡Mmm! ¡Tenemos que utilizarlo todo! ¡Mmm! 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 ¡Tenemos que hacer eso! Ya nos pagaron por nuestro primer sushi, a ver, vamos a abrirle nuestro regalo Tenemos... Peeper Muy bien Vamos a recortar esto, tenemos que prepararlo Es que es una sopa ¡Ah! ¡Amónala! ¡Qué rayos! A ver, vamos a... Vamos a ponerle el chile ¡Ah! Le va a picar un plenito, no sé qué sea ¿Listo? ¡Ah! ¡Ajado! ¿Qué? ¿Le salió fuego de la boca? No lo vi bien, le salió fuego de la boca ¿Qué es esto? Es un sashimi Ok, vamos a... No, cabrón, no, 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 no ¿Qué es eso? ¿Está un sábado en dos líneas ahí? Tengo que moverla despacio, 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 perfecto, se viene más curviada, listo, excelente, sin problemas, le vamos a poner un poquito de picante, listo, un poquito de esto, listo, hermoso platillo, vamos con el siguiente, un motosierro, bien, que es eso, es este, que es eso, ok, tenemos que, listo, se lo va a comer así señor, gemitas, esmeraldas, que son rubíes, listo, 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 estrellitas, listo, ah, tenemos que, ¿podríamos presionar esto? ¿por qué nadie me dijo? o no, que, agregarle, podemos, darle un mayor nivel a nuestro establecimiento, aquí tenemos, puede dene un mayor nivel a nuestro establecimiento, aquí tenemos, Listo, un poquito de chiles Calimoniada Sushis, lentimoniada Oh, excelente ¿Qué es eso ahora? ¿Qué es eso ahora? A ver, vamos a darle a Tanks Ok, ¿por qué es esto? Ok, ¿qué? No, se fue fuera del plato Listo, este se ve Se ve perfecto, se ve perfecto De maravilla Muy bien Vamos a ponerle un poquito de picante Aquí está Uff 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 Ok, tenemos una caja sorpresa Un hacha Un hacha, una Bien Vamos a hacerlo Uy, uy, ¿qué es eso? Tenía que ir con tachuelas Tenía que ir con tachuelas Le faltaron sus tachuelas señorita, disculpe Se acabaron los chiles Se acabaron los chiles Perfecto Muy bien, vamos a continuar con este muchacho Cocino Cocino con hachas Este es otro nivel Nunca antes visto Muy bien, joven Vamos a llevar Vamos a llevar su pepino Sus celaditos Muy bien Buen provecho joven Y pues hasta aquí ha llegado este video Si te ha gustado te invito a suscribirte A regalarme un like Te recuerdo que yo soy Arsael Y subo videos seguidos al canal Así que suscríbete para Estar al pendiente del contenido que voy a seguir próximamente Y nos vemos en un próximo video Se cuidan ¡Gracias!